Música Esta plaza es lindísima Y contigo al lado Mucho más linda todavía Pero mira, ahora vamos a ir a ver al Maestro Santo Maestro Claro que acepté tu invitación Yo tengo que gozarme Esta rueda de casino Y yo solo no, se la va a gozar Latino Tibú Pero te dejo la bailarina Ahí está Maestro, dale Latino Tibú Sí Sí Necesitamos tu protección, mamá Para volver a cruzar Agua Salá Salá Atención pueblo de Cuba Yo quiero que todos canten mi coro No, pero hay que dar agua de nuevo Con la bendición de Oro Free Vengo chapeándolo todo Oro Free Oro Bambam viene y le viene con todo A enseñarte la verdad Pa' que nadie te confunda Vengo aclarándolo todo Aquí sale Jaruco Mira Bambam viene y le viene con todo Y a mi hile Oro Bambam viene con iré y viene con todo Sí Es que yo soy así Fuerte como el guanacán Por eso vengo barriendo Vengo chapeando ¡Vengo chapeando! ¡Vengo chapeando! ¡Vengo chapeando! ¿Dominó de Latino Tibú? ¡Latino Tibú! ¡Dominó de Latino Tibú! ¡Latino Tibú! Un pedacito de tu corazón Y en tu corazón es lo que quiero yo